Y vamos ahora con la siguiente información que por supuesto nos hace sentir orgullosos porque el elenco infantil de Pacha Perú viajó hasta la Patagonia, la región más fría de todo el continente americano. Allí por supuesto deslumbró y cautivó al público chileno y dejó el nombre del Perú en lo alto. Llevaron el calor y el sabor peruano a la Patagonia, la región más fría de todo el continente. Dieciocho niños y adolescentes de la Asociación Cultural Pacha Perú viajaron hasta Chile para el Encuentro Internacional de Folclore Infantil, Sembrando Semilla en Latinoamérica. Gracias señores, fuerte el aplauso para recibir en su primera presentación a esta importante agrupación Pacha de Perú. Bienvenidos. La hermosa ciudad de Yanquihue fue el escenario de este encuentro internacional que reunió delegaciones de México, Ecuador, Perú y diferentes regiones del país mapuche. Los integrantes de nuestra delegación estaban conformados por niños entre 8 y 15 años, niños y adolescentes. Conquistaron al público chileno con danzas de la costa, sierra y selva del Perú. Y les ha impresionado mucho la variedad que tenemos en el soficlor, la variedad que tenemos en la vestimenta, en el colorido, en la música. Una asociación que nació en Guaitará, la capital arqueológica del departamento de Huancabelica. Y que lleva más de 48 años difundiendo la cultura peruana alrededor del mundo. Y desde el comienzo, pues los objetivos han sido de investigar, revalorar y difundir la música y las danzas peruanas. También inicialmente la arqueología de la zona de Guaitará, que es una zona muy hermosa, una provincia del departamento de Huancabelica. La Patagonia en Chile, dejaron el nombre del Perú en lo alto. 18 giras interpuntacionales, hemos viajado a diferentes países de América, giras en Europa. Conocemos Alemania, Francia, España, República Checa, Suiza, Rusia. Para nuestros elencos, la convocatoria es abierta, tenemos un elenco de niños, tenemos un elenco juvenil, tenemos un elenco principal.